Estoy impactada porque yo creo que las cosas pasan por algo. No soy una mala persona, yo no busco dañar a la p***, ¿me entiendes? Yo sin novio puedo hacer lo que quiera. Somos mujeres trabajadoras. Lo único que nunca quisiera conmigo, que alguien fuera el culpado, ¿me entiendes? Aunque en un principio se dudó bastante de la veracidad de la relación entre Belinda y Cristian Odal, ellos llegaron a amarse tanto que incluso se comprometieron. Sin embargo, en el mes de febrero, un día antes del 14, el día de San Valentín, a través de redes sociales, Cristian Odal anunció que su relación y compromiso con Belinda habían llegado a su fin. En esta ocasión, Belinda rompió el silencio y dejó entrever que ella no necesita a nadie para tener una vida llena de lujos. Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos, ¿verdad? En medio de su festejo número 33, en Walt Disney World, en Florida, Belinda hizo una pequeña transmisión en vivo para presumirnos el increíble lugar donde ella se estaba quedando. Aquí la cantante de Zapito aclaró que ella no necesita tener pareja para disfrutar de esta vida llena de lujos. Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie. Con sus propias palabras en esta transmisión, Belinda mencionó, Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos, ¿verdad? Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie para tener la vida que queramos. Con estas palabras, la protagonista de la serie de Netflix, Bienvenidos a Eden, nos deja muy en claro que ella jamás ha necesitado del dinero de sus exparejas para vivir una vida llena de comodidad y lujos. Lo que nadie sabe y todos piensan, yo sin novio puedo hacer lo que quiera. Lo raro es que si recordamos que en el mes de mayo pasado, Christian Odal presentó una captura de pantalla, donde claramente podíamos ver que Belinda le pedía dinero, no solamente para ella, sino también para sus papás. ¡Hola! Durante su proceso de sanación, al terminar su relación con Belinda, Christian también señaló a la madre de la cantante de haberse aprovechado de ella por más de 20 años. En pocas palabras, muchas personas empezaron a decir que Christian Odal daba a entender que su relación sí terminó por motivos económicos. Estoy transmitiendo en vivo y estoy enseñando esto. Y es que la celebración más reciente de su cumpleaños, Belinda festejó siendo la primera embajadora de la aerolínea Global Jet Set México, una empresa de lujo que presta y renta jets privados para hacer viajes nacionales e internacionales para sus particulares consumidores. Compartirlo con ustedes porque no podía dejar de hacerlo y... Belinda ha querido dejar en claro que después de estar con Christian Odal, ella sigue triunfando como siempre en el mundo de la farándula, pues al finalizar su relación con Christian, ella no solamente protagonizó la serie Bienvenidos a Edén, sino que también ha sacado nuevas canciones y hasta se volvió a presentar en los escenarios. Diciéndoles que los amo, que gracias por todo el amor, todo el apoyo, son... Aunque Belinda en su transmisión en vivo no mencionó para nada el nombre de Christian Odal, muchas personas sí lo tomaron como una indirecta bastante directa, porque ella especificó que no tenía la necesidad de recurrir a un nombre para poderse dar ciertos lujos. Aunque este video no fue guardado en el perfil de Belinda, varios de sus fanáticos sí guardaron esta parte, porque les pareció demasiado impresionante no solamente la habitación de Belinda, sino también sus palabras. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.